¡Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis! Y todo ondiga que Messi va a jugar la próxima temporada del Inter de Miami, pese a que todavía no ha firmado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que Lionel Messi pone una condición al Inter de Miami para firmar. Y es la siguiente, una cláusula liberatoria que le permite abandonar Miami para jugar en el Barcelona seis meses. Exactamente desde el 1 de enero del 2024 hasta el 30 de junio del mismo año. Y el motivo es poder despedirse de la mejor manera del Barcelona y de la afición culé. La misma fuente asegura que David Beckham ya ha aceptado esa condición de Messi que va a permitir por fin el regreso del crack argentino a su casa de Barcelona el próximo mes de enero. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.